En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento, vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, muy bien. Aquí vamos. Aquí salimos al aire. En esta edición del lunes 15 de noviembre, post-elecciones. Ayer hasta muy tarde, seguimos los números, sumamos, restamos, tratamos de hacer cuentas puntualmente para tener un título para hoy. Bueno, los diarios más o menos van por el lado en que cada uno sacó la conclusión. Bueno, la gran derrotada fue Cristina Fernández y el Senado, después de muchísimos años, desde el año 83 para acá, ya el peronismo no tendrá control en el quórum, porque ha caído de los 37 necesarios a 35 o probablemente a 34 senadores. Ya se verá, pero lo concreto es que, más allá de los números a nivel país, que en este tipo de elecciones, donde son 24 distritos los que se manejan por separado, no correspondería a ser una suma total. Los diarios igualmente marcan que en todo el país la diferencia de votos a favor de Juntos por el Cambio o de la oposición en general está en el orden de 8.3% de diferencia. Bueno, yo creo que el orden que tenemos que darle es priorizar, primero que nada, al ciudadano. Un ciudadano que, una vez más, ha sido quirúrgico, porque ha votado para no darle a nadie la posibilidad de que en estos dos años se maneje con soltura. El ciudadano ha preferido que las cosas se pongan en discusión, que Cristina Fernández ya no tenga más la manija del Senado, que no haya mayorías calificadas en la Cámara de Diputados, pero sin variar el rango de primera minoría, que ahora queda en menor medida, con menor cantidad de votos, nuevamente a favor del Frente de Todos, cosa que anoche Sergio Massa se encargó de comentar, y le ha dado a estos dos años que quedan cierto aval de negocien, charlen, siéntense, pónganse de acuerdo. Es decir, una vez más la gente ha sido sabia. Después los políticos, en los dos años que quedan, hasta que llegue la próxima elección, y puedan empezar a hacer nuevas promesas, se encargarán de manejar la cosa como les gusta, como les place. Pero ayer el mandato fue verdaderamente fuerte. Nadie es líder aquí. Es cuestión de sentarse a charlar. Y después el segundo punto que yo creo que tendríamos que poner, primero que nada, arriba de la mesa, es la actitud del presidente de la Nación. A mí, con total honestidad, me hubiera conformado mucho más que el presidente hiciera el discurso que hizo como presidente desde Olivos dos horas antes, cuando no había certeza de los números. Porque eso yo hubiera esperado de un presidente que se supone que es el presidente de todos por dos años más. Él prefirió, en todo caso, dejarlo correr al aire, porque, si bien fue grabado con anterioridad, se puso al aire después que se conocían ya los primeros números y que él, obviamente, ya tenía. Y, bueno, honestamente, les digo, me pareció muy bien que el presidente usara su investidura para hablar en nombre de todos. Y para decir algunas cosas que son verdaderamente relevantes, más allá de los números, más allá de las diferencias, a las cuales le vamos a prestar atención en un minuto nada más. ¿Qué dijo el presidente? Bueno, llamó a un acuerdo. No habló del gran acuerdo nacional, ni de la famosa mesa tripartita. El presidente, en ese discurso, habló de armar una agenda común tan compartida como sea posible. A mí me parece que esto es realismo total. Porque la oposición la ha dicho, y yo creo que también con razón, que esa agenda tiene que ser armada en el Congreso. Porque allí están los representantes del pueblo. No obstante, habrá cosas que se podrán conversar antes y probablemente se empiecen a encaminar ya esta misma semana. En segundo lugar, el presidente avisó que en el mes de diciembre, probablemente unos días antes que se reúnan ya las cámaras con las nuevas conformaciones, va a enviar al Congreso una suerte de programa económico plurianual. Este es un presupuesto que en otros tiempos se ha hecho también, pero que en esta ocasión tiene intención de recoger lo que se va hablando con el Fondo Monetario. Porque no se olviden ustedes que todo lo que se converse con el Fondo tendrá que ser aprobado por el Congreso. Y la gran duda hasta ayer era, ¿quién lo va a aprobar en el Congreso? ¿Los legisladores que responden a Cristina Fernández? ¿Están de acuerdo en hacer el ajuste que va a pedir el Fondo, por más que se lo trate de disfrazar? Así que la oposición no quiere caer en ninguna celada y obviamente quiere charlar todo allí, si se puede, a la luz pública. Otra cosa que el presidente marcó muy claramente fue la ratificación de Martín Guzmán como el negociador, como el ministro de Economía. Más allá de haber ratificado a todo el gabinete, lo nombró Martín Guzmán con nombre y apellido. Este es un mensaje interno porque desde muchos lugares del Frente de Todos, sobre todo desde el kirchnerismo, le habían pedido la cabeza del ministro y de su equipo durante los últimos días. La idea era quizás entronizar a Roberto Felletti como ministro de Economía o como presidente del Banco Central. A la luz de los resultados, me parece que esto no va a ser. Después el presidente fue al búnker del Frente de Todos, ya sin Cristina al lado. Hizo un discurso más partidario. Por supuesto que agradeció, que felicitó. No estaba Cristina allí. Se había encargado de decir que no iba a ir por cuestiones de salud. El presidente al mediodía cuando fue a votar dijo pregúntenle a ella. La verdad que la relación no parece que esté nada buena. Y ayer el presidente tuvo un fallido que en boca de alguien con la experiencia que tiene Alberto Fernández, uno tiene que considerar que lo dijo porque lo sintió así. Cuando se despide, después de haber llamado al acto del día miércoles en la plaza de Marjons, en celebración del día de la militancia, él dijo como al pasar, vamos a celebrar el triunfo. Y uno se pregunta, ¿qué triunfo? ¿De qué estamos hablando? Bueno, no les extrañe que este sea el triunfo interno del presidente Alberto Fernández. No digo sacándose de encima a Cristina y al kirchnerismo duro, sino por lo menos dejándolo de costado por un rato. O quizás es lo que se quiere mostrar. Así que, como decía el general, habrá que esperar unos días para verle la pata a la sota. Los jugadores de trucos saben de qué estamos hablando. Y lo del presidente ayer estuvo medido dentro de lo que le cabe a un sopapo de 8.3 en todo el país. ¿Por qué esta sensación de victoria? La palabra me parece que le queda grande, pero por lo menos de recuperación. Porque en la provincia de Buenos Aires se logró achicar la diferencia y quedar a 112.000 votos de distancia de Juntos por el Cambio. Si uno mira el mapa de la provincia de Buenos Aires, está prácticamente todo en amarillo. Hay un solo distrito, más chiquita, en la zona costera, que tiene color azul. Después, en el cinturón del conurbano, la mayoría, los distritos más peronistas, aquellos que tienen siempre mayor cantidad de votos, son todos azules del frente de todos, salvo en algunos casos, como por ejemplo, el partido de Lanús, que en el sur lo gana, porque está Néstor Grindetti junto por el cambio. En el conurbano logró dar vuelta a dos distritos el frente de todos. Uno muy importante, porque Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, es de La Cámpora. Y el otro es el distrito de San Martín, donde está Gabriel Catopodis, que es un hombre, obviamente, cercano al presidente. Y es donde ha nacido Sergio Massa, que volvió a perder en Tigre, por otra parte, donde él iba aliado con el intendente Zamora. Volviendo a la provincia de Buenos Aires, así se recuperaron casi cinco puntos. ¿Por qué motivo? Bueno, por el plan Platita, en alguna instancia, pero porque los intendentes se pusieron la campaña al hombro, algo que quizás en las PASO no había ocurrido. Y ahora, después de este empoderamiento que la vicepresidenta le dio sobre Axel Kicillof a los intendentes, el plan taxi funcionó, porque llevaron a todo el mundo a votar. Datos generales. Ya les dije, en el Senado la pérdida del cuorum propio. Pueden ser 35 senadores del Frente de Todos, 31 de la oposición, 5 van a estar volgando, entre ellos Alejandra Vigo, la esposa del gobernador Reggiaretti por Córdoba, Magdalena Solari de Misiones, Alberto Betilnek de Río Negro. Bueno, son outsiders que van a negociar cada voto, sobre todo para que el Frente de Todos, para que Cristina pueda volver a tener cuorum. En la Cámara de Diputados, 118 diputados para el Frente de Todos, 116 para Juntos por el Cambio, sigue siendo primera minoría, así que Sergio Massa conservará la presidencia de la Cámara, probablemente, y hay 23 diputados enrolados en el rubro otros, la izquierda, los liberales, algunos partidos provinciales, etcétera, etcétera. En Santa Cruz, el Frente de Todos, salió tercero, la provincia de Cristina, fíjense si les digo que ha perdido. En La Pampa, recuperó el Frente de Todos, pero no le alcanzó. Allí, los dos senadores por la mayoría van a ser para Juntos por el Cambio. Logró revertir en dos provincias, en Tierra del Fuego y en el Chaco. En la ciudad de Buenos Aires, el Frente de Todos, ganó únicamente la comuna número 8, Villa Lugano, Villa Soldati, donde Javier Milay tuvo una muy buena performance otra vez. Bueno, y una noticia, una novedad para Axel Kicillof, realmente para él fue, en todo caso, la novedad del día, es que ha logrado mantener el equilibrio que necesitaba en la Cámara de Senadores. Consiguió senadores, logra empatar la cantidad de bancas, 23 a 23, y en ese empate define Verónica Magario, la vicegobernadora de la provincia. Así que, desde ese punto de vista, la provincia de Buenos Aires también quedó equilibrada. como verán lo que les comenté al principio, la gente actuó de modo quirúrgico, puso su voto donde realmente necesitaba mayor equilibrio, y apostó, me parece a mí, a favor del diálogo. Por eso, esta celebración del triunfo del presidente ayer suena un poco descolgada. Pero bueno, como lo dice la etapa de la nación, ¿no? El gobierno sufrió otra dura derrota, pero lo presenta como una victoria. Bueno, es así. El cronista, tras la derrota, Alberto llama al diálogo y acelera con el Fondo Monetario. El economista, un poco haciéndose eco de las palabras del presidente, el gobierno comienza hoy una nueva etapa. Crónica, ganó juntos por el cambio y Alberto llamó un acuerdo nacional. el gobierno perdió las legislativas, dice, va en negocios y deberá abrir la negociación política y ámbito financiero, acuerdo con el Fondo Monetario y Plan Económico, se debatirá en el nuevo Congreso. Cosa que efectivamente va a ser así. Clarín va por lo que para mí es la noticia del día, por la implicancia política y además porque se está cortando una tradición que viene desde el año 83 a este tiempo. Se quedó el peronismo sin cuorum propio en el Senado y así titula más allá de los 8,3 puntos de diferencia. Bueno, después vienen todas las repercusiones que se van a dar en el día de hoy. Hay una que es estrictamente política. Por la tarde, junto por el cambio, la Mesa Nacional va a hacer una evaluación de las elecciones. Se van a reunir y allí obviamente va a empezar a sacarle punta al lápiz para el año 2023. Vamos a ver hasta dónde hay propósito de mantener esa unidad que ha sido hasta el momento una de las fortalezas que tuvo esta coalición. Se sabe que hay varias vertientes radicales entre sí, la reta más cercana al peronismo tradicional, Mauricio Macri, Miguel Pichetto, Patricia Bullrich más jugados hacia la derecha. Bueno, veremos cómo se va encolumnando esto y si a partir de ahora se notan las diferencias internas o si se van a mantener en esta negociación en bloque a partir de ahora que ya van a ser llamados esta semana por el gobierno. Y después está lo que se ha dado a llamar la tensión cambiaria a lo que venía el otro día como anticipo de lo que iba a suceder y además parte de la incertidumbre bueno, a ver si esta tensión se va a moderar debido a que ya las cartas están arriba de la mesa. Bueno, vamos a sumar los Néstor Sibona para algunos temas de economía y algunas otras cositas que él pueda aportar y después charlaremos si podemos con algún par de analistas. Néstor, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Hugo. Un saludo para todos. Bueno, traté de comprimir pero evidentemente son páginas y páginas de diario, ¿no? Sí, sí, tal cual. No, no, pero realmente está muy completo tu panorama. Yo agregaría dos cosas de mis propios apuntes, ¿no? De anoche. Uno fue las tres caras que mostró Alberto Fernández en dos discursos. Porque es cierto que el título era el primero de diciembre va al Congreso un programa económico plurianual. Mi primera reacción es que hasta el primero de diciembre faltan 15 días, son dos semanas. Sí, claro. Y ahí hubo una implícita ratificación al ministro Mastín Guzmán porque este programa incorporará lo que Guzmán negocié con el fondo, se supone del alcalde el primero de diciembre, y que era una decisión política del frente de todos, lo cual involucraría a Cristina Kirchner, ¿no? El acuerdo con el fondo. Pero la segunda fase de eso fue decir jamás bajaremos el gasto público. Así es. Y realmente eso complica cualquier programa macroeconómico para adelante porque el gran problema es que al no tener financiamiento el gobierno y no tener el acuerdo con el fondo, todo aumento del gasto público o el ritmo actual del gasto público implica más emisión que significa más inflación. Y por otro lado un gobierno que decía si aumentamos las tarifas perdemos probablemente para bajar subsidios tenga que aumentar tarifas igual, aún perdiendo. Y bueno, ahí yo creo que el papel de la oposición puede ser clave, hablo de acuerdos políticos como vos decías, pero bueno, se abre un panorama diferente, la oposición no sé qué comentarista hoy dice que tiene más obligaciones que derechos porque me parece que... Ah, bueno, esperá, y el tercer Alberto Fernández digamos, habló en orden cronológico de los acuerdos, del Congreso, de tener derecho a la esperanza, etcétera, de haber reconocido errores en conjunto y propios, a pasar a esto del problema económico y después decir no vamos a bajar el gasto público, lo cual significa un condicionamiento ese gasto. Pero por otro lado, después lo de la noche en el búnker celebrando el triunfo que no fue, me daba la impresión, viste, esos partidos que ya los das por perdido y en el último minuto arañás un empate que no te sirve para nada porque son los tres puntos, pero... Yo le doy otra lectura, Néstor. A ver... Anoche Alberto Fernández le ganó a Cristina Fernández de Kirchner. Ese es el triunfo que él quiere celebrar. Sí, en ese día de la militancia llenando la Plaza de Mayo no sabemos de militantes de legislación, ¿no? Del oficialismo. Y el otro... Yo me imagino toda la CGT que salió a apoyar el otro día completa la nueva conducción y habrá micros y micros de los gremios y también quiero creer que por lo menos dos movimientos sociales los de el Chino Navarro y los de Emilio Pérsico también van a estar allí con su gente. Así que me da la impresión que va a ser un acto muy fuerte pero más mirando para adentro que para afuera. Sí, sí. Es claramente un interno del oficialismo. Y por otro lado tenés que esta configuración del Senado tiene una connotación importante aparte, bueno, del dato principal que destacan varios diarios de que por primera vez en su año no va a haber mayoría pero es que los cuatro o cinco senadores quedan ahí como piezas sueltas y hasta se habla de que podría formar un bloque aparte. Vos ahí tenés una presencia importante de Neuquén y Río Negro justo cuando uno de los proyectos del Poder Ejecutivo es la Ley de Hidrocarburos que las provincias dijeron que no se dejaron afuera porque se armó toda una comisión presidida por el Ministerio del Interior y otro tema más que parece muy larguísimo plazo en la Argentina pero entre 2022 y 2023 vencen las concesiones de todas las centrales hidroeléctricas de la zona de Comahue y ahí las provincias quieren que vaya no a propiedad vuelvan a propiedad del Estado Nacional que decidirá si la reconcesiona sino directamente al poder de las provincias por el tema de la soberanía de los recursos energéticos ya que se abre un panorama muy interesante pero a través complejo con esta nueva configuración del Congreso que supongo quiero suponer Hugo que tendrá sesiones extraordinarias desde que los nuevos legisladores juren el 10 de diciembre porque todo esto que estamos hablando no puede pasar a marzo no claramente la idea me parece de mandar esto en diciembre pese a que yo creo que ya está con el fondo la cosa bien pero bien encaminada es para que lo trate el nuevo Congreso y que va a asumir el 10 de diciembre con lo cual con esta nueva conformación bueno me da la impresión que las cosas van a poder marchar después está toda la duda de los mercados en el día de hoy a ver si le creyeron o no le creyeron al presidente cómo le estalló etcétera va a ser un buen test recordemos que el dólar la semana pasada llegó a tocar los 207 el récord histórico entre comillas de que hablan todos los diarios el viernes retrocedió a 205 pero el Banco Central metió en el mercado 300 millones de dólares y está para perder muchas más reservas ese creo que va a ser hoy un test importante y sobre todo en una jornada esto es anecdótico en la que bueno desaparece la obligatoriedad de pedir turnos para ir al banco se puede hacer si vos pedís turnos vas a tener prioridad sobre el que no lo pide pero bueno los bancos vuelven a abrir las puertas ¿por qué hubo? ¿qué dicen en los bancos privados? esto es una exigencia del gremio bancario más que nada ¿y por qué? porque como ocurrió en muchos lugares el teletrabajo funcionaba muy bien muchos bancos decían bueno ¿para qué necesito tantas sucursales si se trabaja de forma digital en tantos lugares? y podía consolidarse y el gremio dijo no volvamos otra vez a la presencialidad porque si no se achica un sistema que es chico estructuralmente porque la Argentina tiene unos niveles de de depósitos y créditos con relación al Producto Bruto Interno más bajos del mundo del mundo y de la región 5 veces menos que Brasil así que ahí hay un tema Néstor me quedó una cosa en el resumen que hice a principio dije que lo había ratificado a Martín Guzmán obviamente que durante el día dijo que no iba a haber cambio de gabinete también lo dijo el presidente cuando fue votar pero hay un punto que está también dando vuelta que en estos apoyos que el presidente ha buscado está la famosa liga de gobernadores allí estaban por detrás tres gobernadores liderando o queriendo liderar en todo caso los apoyos el primero Juan Luis Manzur el jefe de gabinete que ayer se fue a Tucumán a celebrar una victoria verdaderamente bastante magra porque con respecto a las PASO fue mucho menor sacó 20.000 votos de diferencia a favor el frente de todos en una provincia que siempre ha sido nítidamente peronista así que Manzur no parece ser el gran ganador por dos puntos apenas y tiene su propia interna con el vice por eso y vuelve como jefe de gabinete incluso ese es un punto que habrá que verlo el otro que puede ser líder es Omar Perotti pero ha perdido ayer y está el caso del gobernador Egiaretti que perdió pero igual se llevó un senador que es su esposa Alejandra Vigo que irá al senado y allí en la provincia de Córdoba y acá se explica mejor lo que dijo contra los cordobeses el otro día el presidente de la nación había que correrlo Egiaretti del centro de la escena para darle juego a Manzur me parece que eso ha sido parte de la interna de los gobernadores ahora nadie ha quedado ahora como un líder de la liga de gobernadores como para apoyarlo al presidente ¿quién? Egiaretti perdón digo Infrán Capitanich que ganó nuevamente su provincia ni digo Rodríguez Sá que ha perdido a manos de Claudio Poggi en San Luis con lo cual a mí me da la impresión que el tema de los gobernadores como apoyo explícito pasó a ser testimonial de ahora en más así que las patas son CGT movimientos sociales y estos gobernadores que van a mirar de afuera por supuesto diciendo lo suyo pero sin jugarse demasiado así que este era el otro punto que me parece que anoche los analistas estaban tratando de armar en este mapa que se abre a partir de ahora nada menos que por dos años así que este allí hay que hay que mirar ahora esta semana cómo se realinea la fuerza y un dato que también es importante ver Néstor que hubo muy poca asistencia al comicio ayer algo más que en las PASO pero mucho menos que en las legislativas de hace cuatro años pero mucho menos no muchísimo menos así que acá hay una cierta desidia ¿no es cierto? de la gente más allá de la situación social de muchos que no les interesa votar por políticos que finalmente lo único que hacen es darle dádiva y no les muestran futuro así que me da la impresión que hay que leerlo también hay que leer también ese dato sí realmente entre los gobernadores dañados yo te agregaría Uñaz que en algún momento tenía alguna pretensión y ahí la Ciel ganó también por un pelito por un punto y medio y con respecto a la votación en general hay que tener en cuenta que nadie se puede dar por súper triunfador en el sentido de que hay mucho voto en contra en la Argentina no ahora desde hace diez años hay gente que no vota porque le encanta la oposición sino porque considera que el oficialismo es peor y viceversa y eso bueno es una característica política que si me das medio minuto más se agrega otro al ser Héctor Torres ¿te acordás? el ex representante argentino en el fondo mandó un tuit muy sugestivo con respecto a la negociación por la deuda porque reprodujo una frase que dijo el secretario general de las Naciones Unidas Guterres diciendo que él coincidía con que a los países de ingresos medios había que ayudarlos para salir del problema de la deuda y que la Argentina era un caso aparte realmente muy llamativo y bueno estas cosas le ponen unos desafíos fantásticos al Congreso pero realmente creo que es lo que pasa en todos los países acá nosotros nos compramos muy a gana boca vamos para un lado gana vive para el otro y así vamos cambiando siempre estamos en el mismo lugar bueno si nos vamos a la tanda Néstor nos vamos a la tanda digo parte de todo esto se explica también con las presencias de Javier Millet y de José Luis Espert como que han tenido los más nuevos los nuevos aires de la política hay también su inserción en el crecimiento de la izquierda digo es como que la gran polarización de a poquito va teniendo fugas pero lo hablamos en un ratito nos vamos a una tanda como para hacer una separación después si podemos hablaremos con algún economista que nos ayude a pensar que puede venir de aquí en más enseguida volvemos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos buenos aires ciudad informate en ecomedios.com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 diarios y blogs portales y noticieros facebook y twitter para sacarle el jugo a todos los medios periodismo a diario por ecomedios en galeno innovamos para cuidar tu salud haciendo todo más fácil ágil y seguro por eso a través de la app galeno cada mes realizamos más de 100.000 videoconsultas médicas más de 200.000 gestiones administrativas y más de 200.000 turnos médicos online descargate nuestra app y usa tu credencial virtual galeno te cuidamos todo el tiempo sssalud órgano de control 0800 www.sssalud.gov.ar no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos buenos aires ciudad en telecom creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando con nuevas soluciones tecnológicas trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida de tu comunidad de tus negocios telecom nos une las ganas de avanzar diarios y blogs www.sssalud.gov.ar 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 You're aching, you're breaking And I can see the pain in your eyes Says everybody's changing and I don't know why So it's a time Try to understand that Try to make me out just to see Muy bien, aquí estamos nuevamente, estamos 8.38 minutos de la mañana, repaso los datos del servicio meteorológico, sol pleno, cielo despejado, 23 grados 2 la temperatura, 30 de máxima para el día de hoy, el viento sopla del norte a 13 kilómetros por hora, así que por eso comenzará a subir hoy las marcas térmicas, les reitero, van a llegar hasta 30 grados. Esta noche tormentas que seguirán durante toda la madrugada y esto va a producir una baja de las marcas térmicas para mañana. La máxima que les reitero, hoy va a estar en 30, mañana caerá a 22 y luego el cielo quedará despejado, etc, etc, con subas de temperatura para el miércoles a 24, el jueves a 27, el viernes y el sábado otra vez a 30 grados. Así que después de las tormentas de esta noche tendremos una baja y recuperación de las marcas térmicas a partir de mañana. Bueno, vamos a tomar contacto, les dije, con un economista y vamos a tratar de mirar un poquito, a orejear las cartas, por lo menos, para esta semana y para lo que viene. Esta historia del plan plurianual que prometió anoche el presidente. Daniel Artana, buen día. Hugo Grimaldi y Néstor Sibona, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, bien. Orejeando cartas, vos escuchaste. ¿Qué pensás de esto? ¿Era lógico que el presidente de alguna manera quisiera poner a toda la oposición política, en todo caso, en una misma línea y vamos a ver qué hace con su propia interna, no? Mira, a mí me parece que la primera cuestión es que si el gobierno no arregla sus internas políticas va a ser muy difícil que el presidente pueda esperar que la oposición le resuelva ese problema, ¿no? Pero eso es una cuestión más política que económica. La segunda cuestión es que el plan plurianual, o por lo menos una hoja de ruta en materia fiscal y monetaria y en materia de controles cambiarios, es conocido que iba a formar parte de un acuerdo con el fondo, si es que se llega a un acuerdo, porque vos pretender que el resto del mundo funcione o entienda que se puede andar a los tumbos sin un programa económico que por lo menos tenga objetivos e instrumentos medianamente, claro, después obviamente vos podés no alcanzar los objetivos porque la vida tiene un montón de sorpresas favorables y desfavorables, pero no tener esa hoja de ruta me parece que era una ingenuidad, digamos, y siempre se supo que en algún momento el gobierno iba a tener que poner un programa arriba de la mesa. Este programa, el tema central, y eso es otra vez algo que va a tener que resolver el presidente con sus socios, va a requerir un ordenamiento fiscal, el ordenamiento fiscal siempre algún costo político hay que pagar, sobre todo cuando me parece que la... y ahí hay una cuestión de fondo, porque en general si vos, o por lo menos mi interpretación de leer al ministro de Economía es que él, si tiene que hacer algo más allá de lo que te aporte la inercia, la recuperación o lo que fuera de la economía, es subir impuestos y no tocar el gasto, y la oposición en realidad han firmado un acuerdo entre ellos de no subir impuestos, por lo tanto la única forma de reducir el déficit primario en el caso de la visión de la oposición es bajando el gasto, y ahí me parece que se van a tener que poner de acuerdo si es que el presidente... en cómo resuelven esto, ¿no es cierto? Bueno, justamente decíamos hace un ratito con Néstor, en realidad él lo planteaba, que anoche el presidente dijo, olvídense, el gasto no se baja. Bueno, ahí hay una cuestión de qué es lo que quiere decir no se baja, porque la cuenta en una economía inflacionaria se hace en términos reales, o sea, yo puedo subir el gasto nominal menos que la inflación, yo que sé lo que tiene en la cabeza el presidente. De hecho, no se baja respecto de cuándo, porque vos en realidad lo que ha generado el problema fiscal de los últimos meses es que luego de que el gasto bajara, cuando vos mirás el gasto bajó después de los picos que tuvo, producto del gasto COVID, que era lo lógico que ocurriera y que está ocurriendo en otras partes del mundo. Acá lo que pasó desde mediados de año es que eso empezó a revertirse, y empezó a revertirse, fundamentalmente explicado por algo de aumento en la inversión pública y un aumento muy importante, que más que se duplicaron, en los subsidios a la energía y al transporte. Entonces, ¿qué quiere decir que no va a subir? O sea, que en realidad el presidente lo único que dice es, acepten lo que... O sea, yo te llamo a un acuerdo, pero acepta lo que yo pienso, si no, no hay acuerdo. O sea, me parece que no es la forma en que estas cosas se discuten, ¿no? Pero bueno, veremos después en qué termina. El punto es que va a tener que haber un programa de mediano plazo y de corto plazo y ver un poco, convencer al directorio del Fondo Monetario de que ese programa cierra. Si no, tampoco te van a dar. Y ahí hay otra confusión, porque el presidente ayer vuelve a poner el tema en la deuda. Y el problema hoy para el gobierno y para la Argentina no es la deuda. El problema es que vos tenés déficit ante el pago de intereses. Aunque no tuvieras deuda, igual tenés un déficit fiscal gigantesco que estás financiando en buena medida con emisión monetaria. Entonces, eso es lo que tenés que resolver. Si resolves eso, el Fondo Monetario te va a patear la deuda, porque ya está claro eso en la negociación, ¿me entiendes? Entonces, el problema es como que quieren poner para poder siempre hablar del pasado y de la deuda del fondo, de no fondo, que si tomaron, que si la fuga, que si no la fuga. Y en realidad es irrelevante. Si vos ordenás los números primarios, el fondo te pedalece, te acabó la discusión, digamos. Entonces, el verdadero es para no irnos por la rama y no entrar en el juego de la política y poner el foco donde yo creo que ponerlo. La cuestión es cómo van a bajar el déficit primario, que es el déficit ante el pago de intereses. Y, como no lo vas a bajar de golpe, ¿dónde lo vas a financiar? Y ahí, bueno, habrá que ver si hay algún espacio en el mercado local o si tendrás que darle toda la maquinita. No es tan complicada la cosa, digamos. Pasa que, bueno, está en este tema de echarle la culpa a algo, les queda más funcional seguir hablando de que el tema central es la deuda, en este caso con el fondo. Antes eran con los privados, después pasó a ser con el fondo. Y mañana cuando arregles con el fondo, ¿a quién le van a echar la culpa? Bueno, yo justamente, Daniel, te quería preguntar cómo evaluás dos definiciones del presidente, ¿no? Una es diciéndole a la oposición, háganse cargo de lo que dejaron. Y después, a mí me llamaron la atención cuando dijo que la deuda, básicamente hablando de la deuda, va a comprometer a varias generaciones de argentinos, como si fuera algo inlevantable. Claro, que tengas la visión de un país que no aumenta ni el crecimiento ni las exportaciones nunca más. Yo creo que ahí hay una confusión, o no, o está hecho a propósito. Esto, independientemente de si el acuerdo con el fondo estuvo bien o estuvo mal, es normal que un Estado emita deuda para pagar vencimientos de deuda. Y Argentina tenía deuda en el año 2018 y 2019, así que era, y de hecho venía emitiendo antes con el sector privado. ¿Por qué? Porque tenías déficit fiscal y porque tenías vencimientos de deuda. ¿Ok? Entonces, después, el tema este de la hipoteca o del problema para futuras generaciones. Obviamente que acá parte del problema es un daño autoinfligido que se genera al gobierno, porque vos, la deuda, todos los países del mundo, todos los países del mundo no, la gran mayoría de los países del mundo, los desarrollados y buena parte de los países de la región, que tienen mucha más deuda, por ahí, en relación al tamaño de la economía que nosotros, no están hablando de, no tienen un riesgo país de 1700 puntos. Brasil tiene mucha más deuda que nosotros, medían porcentaje del PBI. Lo que pasa es que accede al mercado para financiar, para poder pagar los vencimientos. El problema nuestro es que nosotros no tenemos acceso al crédito. ¿Y por qué no tenemos acceso al crédito? Bueno, uno puede echarle la culpa para atrás, pero mucho tiene que ver la gestión y la visión económica del gobierno actual. Entonces, en realidad, si no tenés acceso al crédito, la deuda, aunque sea baja, es impagable, porque vos no vas a tener un superávit fiscal para poder pagar los vencimientos de capital. Eso no lo hace ningún país del mundo. Ahora, la clave es que vos puedas acceder al crédito, y para acceder al crédito tenés que tener finanzas públicas ordenadas, tener un programa económico coherente, y tener un respaldo político a ese programa económico coherente, que hoy el principal ruido no es lo que haga la oposición, que tendrá o no su responsabilidad, es otra discusión esa. El principal ruido viene de adentro de la coalición de gobierno. Entonces, es muy conveniente por ahí para el presidente, en su discurso político, tratar de armar una cortina de humo. Pero en el fondo, la cuestión pasa por otro lado. El tema de la deuda, otra vez, si tuvieras una hoja de ruta fiscal creíble, ¿ok? Creíble, y la vas cumpliendo, y vas bajando fuerte, digamos, el déficit fiscal, no vas a tener problema en refinanciar la deuda cuando llegue el momento de tener que ir al mercado de capitales para finalizar. Porque, de hecho, si pateas con el fondo, tenés vencimientos muy bajos de deuda hasta el año 2025, 2026. Entonces, en realidad, estamos discutiendo por las ramas, porque nadie se quiere sentar en el gobierno de decir cómo vas a bajar el déficit fiscal. Esa es la verdadera historia. Y ahí hay alguna discusión, ¿no? Como que no es un tema trivial, vos pensás que el año que viene perdés el aporte solidario, vas a perder los derechos especiales de giro que no se van a repetir, y no vas a tener tanto impacto positivo adicional por las retenciones. Entonces, no es que los números fiscales del año que viene es fácil. No, va a haber que hacer un esfuerzo, que es parte del aumento de gasto que se mandaron desde el COVID para acá, y que no bajó a medida que el COVID va pasando a pegar menos en la economía, ¿no es cierto? Daniel, ¿cómo ves la repercusión que puede llegar a tener en mercados? No me refiero al precio del dólar únicamente. Digo, el mundo que mira a la Argentina, ¿de alguna manera va a cambiar la perspectiva por ese resultado, o todavía quiere ver mayor cantidad de datos posibles arriba de la mesa? No, mi impresión es que va a querer ver... A ver, primero, si el resultado de ayer te hace ver que va a cambiar el gobierno y te vas a mover hacia un gobierno más moderado, eso va a ocurrir en el año 2023, faltan dos años y pico para el 2023. Primero hay que transitar dos años, que lucen complicados, porque tenés un gobierno bastante confundido en materia de política económica y en materia de visión de la economía. Lo que estábamos hablando reciente marca un poco el grado de confusión, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, puede haber sido un discurso para la militancia, si querés. Así que mi impresión es que está allí. Además, no te olvides que la alternativa hoy al gobierno actual es un gobierno con materia económica, no le fue bien. Entonces, tampoco habrá que ver ahí si se empieza a... si se visualiza que tienen un programa económico que, por lo menos en materia macroeconómica, lidere o encare los problemas que tenés en materia de déficit, de inflación y además la cuestión estructural. Entonces, parecería que va a haber algo de eso en la oposición, pero no lo sabemos. Entonces, me parece a mí que vos tenés una... Argentina tiene un nivel de baja credibilidad tal que me parece que estás en un momento que lo único que te crees es lo que pongas al contado para ponerlo de alguna manera. O sea, vos podés prometer, podés ser gardel, pero no te van a creer. Por ahí estoy exagerando, pero digo, no es que acá tenés mágicamente un cambio de gobierno o un cambio de equipo económico o el presidente se mueve hoy para otro lado y mágicamente te van a creer, ¿no? Van a creer ver que puedas ir avanzando si es que agarrás para el lado correcto en concretar ese rumbo, ¿no? Alcanza a comprometer acá. Me parece a mí, ¿no? Sí, y con el agravante, Daniel, que el gobierno herede su propia herencia, ¿no? Lo que deja este año, comenzando con la inflación arriba del 50%, atraso cambiario, que no es grave, pero sí una brecha cambiaria importantísima, y tarifas que daría la impresión que sería una de las principales vías para bajar el gasto de subsidio, que es enorme. Ahora, ¿esto no genera más inflación hacia adelante para el 2022? Yo creo que el primer semestre del año 2022 va a estar complicado, ¿no? Porque vos tenés a eso agregarle el control de precios, ¿no? Y más si el control de precios, como parece indicar, te marca que la inflación baja en noviembre, porque ahí se van a enamorar del instrumento que todos sabemos que puede tener un efecto transitorio, ¿no? Porque el tema es que en octubre no pegó por la forma en que se mide la inflación, era difícil que te pegara mucho el control, pero en noviembre te va a dar para abajo la inflación. Entonces vas a tener la radicalización, y dices, ¿viste qué funciona? En esta visión cortoplacista. Pero bueno, eso lo venimos hablando hace tiempo, nosotros lo venimos marcando hace tiempo, vos tenés acá una cantidad de problemas que se van pateando, de las tarifas, las tarifas en febrero, que subieron menos de un tercio de lo que estaba previsto en el presupuesto, presupuesto que aprobó la bancada oficialista, ¿no? Y después le enmendaron la plana al ministro de Economía. Después tuviste desde mediados de año una política cambiaria, claramente electoral, devaluando al 1% mensual, que no era consistente con lo que hacías en materia fiscal y monetaria. Y a eso sumale en octubre, o a fin, así en octubre, el control de precios. Todo eso patea problemas para después. Entonces, y además, perdón, sumale, que empezaste a expandir el gasto de vuelta, porque el gasto venía bajando y empezó a darse vuelta a partir de mediados de año. Entonces, vos lo que tenés es un cóctel para el año 2022 complicado, pero es un cóctel donde, a ver, el gobierno se tiene, me parece a mí, ¿no? Se tiene que hacer cargo de este plancito electoral que, como dije antes, empezó mucho antes de las PASO, empezó a mediados de año, y tendrá que hacerse cargo de pagar las consecuencias de esto, ¿no es cierto? Así que me parece a mí que vamos a vivir con una inflación alta bastante tiempo, más allá de que por ahí en el corto plazo, por los índices te den un poco para abajo producto del control de precios. Y una última de mi parte, Daniel, ¿crees que el fondo va a aceptar este esquema extravagante, por ser, no ser, maleducado, el cambiario que tiene Argentina donde hay 15 tipos de cambios, controles por todos lados, el Banco Central que hay reservas para intervenir en mercados supuestamente libres, y por otro lado, frente a la necesidad que hay de generar divisas que no hay nada? Mirá, es conocido de que los controles de cambio van a contramano de la normativa del fondo, eso no quiere decir que no puedan hacer excepciones que de hecho lo han hecho, en una, en el hecho debe haber hoy alrededor de 15, 20 países que tienen controles de cambios, o sea, el tema es que vos tenés que ir mostrando que vas a resolver el problema, y ahí lo que seguramente le van a pedir es una cuestión, 17.000 circulares del Banco Central, bueno, por eso, lo que le van a pedir es una cuestión que a este gobierno por ahí le cuesta, que es que la cosa se haga con transparencia, mira, ahí empezó a, hay gente que empezó a analizar lo que pasó en Islandia, que puso controles de cambio, lo tuvo por un tiempo largo, pero había como una suerte de tipo de cambio alternativo al oficial, que era un tipo de cambio financiero, y en ese tipo de cambio el gobierno organizaba subastas, gente que quisiera tener inversión extranjera directa, por ejemplo, y armaba como una suerte de blanqueo de un tipo de cambio financiero, y el gobierno podía intervenir ahí, pero siempre en una forma transparente, no en esta forma oscura, donde venden dólares para contener la brecha en una forma poco transparente, entonces, se conoce después, como te dicen los funcionarios, bueno, eso va a haber algún conflicto ahí con el fondo, si vas a tener, o sea, yo creo que el fondo puede aceptar por un tiempo, y un tiempo puede ser bastante tiempo, en Islandia fueron varios años, tipos de cambio múltiples, como de hecho es lo que te estoy contando ahora, pero tiene que haber la relación entre ambos tipos de cambio, si es que va a haber alguna intervención del central o no, tiene que ser hecha con transparencia, esta cosa ad hoc que le encanta en general a la Argentina, porque a la Argentina le encanta intervenir en el mercado cambiario, yo creo, a todos los gobiernos, eso va a generar ruido con el fondo, así que yo por eso creo que cuando, mira, cuando yo hablo, me preguntan del tema del fondo, pongo primero el tema cambiario y después el tema fiscal y monetario, ahí te pone un poco como yo creo que va a venir la discusión, sabiendo que en el tema fiscal y monetario vas a tener mucha discusión también. Claro, por último, Daniel, el presidente en sus discursos habla de la recuperación de la Argentina, obviamente tomando siempre números en relación a la pandemia, etcétera, etcétera, y pone un horizonte de que esto va a continuar, ¿te parece que vamos a lograr saltar la barrera del equilibrio y empezar de una vez por todas a recuperar en serio, a poner galadrillos nuevos? Mira, primero, la recuperación tipo B corto se ha dado en todos los países de la región que tienen estadísticas mensuales, la de Argentina es un poco peor que el promedio, no es la mejor recuperación, está un poquito por debajo de Chile, algo, o sea, de Chile un poquito más que un poquito, después que de Brasil, de México, de Perú en general, han reaccionado, hoy están un poco por arriba de final del 2019, Argentina está al mismo nivel, eso no quiere decir que no esté bien, o sea, no hay una gran diferencia, pero no es que tampoco, viste, encontraste la máquina, caíste mucho, rebotaste mucho, para crecer necesitas inversiones, y necesitas mejoras en la productividad, necesitas un montón de cuestiones, y ahí es donde vos te necesitas, si tenés algo de inversión, en general, atada a subsidios del gobierno, lo cual, o a protección, esa no es una inversión que te genere un alto crecimiento, entonces vos has tenido, como en otros países, si la industria y la construcción han recuperado, más que el resto, sí, te queda alguna normalización del resto, pero además, tengamos en cuenta que esto ocurrió en un escenario donde vos tuviste una mejora en la situación externa producida por el aumento de las hojas, fenomenal, eso te dio como mil millones de dólares de exportaciones más por mes, o sea, acá todo esto que ocurrió, o sea, la recuperación, la brecha cambiaria, la inflación, se ha dado en circunstancias extremadamente favorables para la Argentina, porque entonces, la pregunta del año ¿qué van a ser tan favorables? y bueno, ya sabemos que probablemente no, entonces, ojo, porque a mí me da la sensación de que si aún nos ordenamos a un compromiso con el fondo, que yo creo que va a ser lo más probable, Argentina va a tener poco crecimiento en el 22 y 23, no hay la posibilidad de tener números muy buenos, porque otra vez, porque vos necesitas primero tranquilizar la macro, y segundo, necesitas tener inversiones genuinas importantes, y con este esquema cambiario, con este ruido macroeconómico, mucho no hay ahí, me parece a mí. Daniel, un gran abrazo, muchísimas gracias por haberse hablado este rato con nosotros. No, a ustedes por llamarme. La seguimos en cualquier momento. Chau. Abrazo, hasta luego. Chau, hasta la próxima, gracias. Bueno, Daniel Artana, economista de fiel. Néstor, se nos está terminando el programa, pero queríamos hacer así, esta radiografía hacia el futuro, bueno, pensando un poco en lo que habló el presidente anoche, y en todos los datos que ahora se están decantando un poquito. Estaba mirando la prensa internacional, donde se marca el diario El País, por ejemplo, remontada inesperada en la provincia de Buenos Aires, la agencia Reuters, la oposición le asestó un golpe al peronismo en los comicios de medio término. Y el diario Globo tenía también por acá, tras el revés del gobierno a las primarias, los ojos se volvieron hacia la populosa Buenos Aires, donde los resultados iniciales indicaban la victoria del candidato opositor. Bueno, evidentemente la Argentina y el peronismo en su conjunto tiene en el mundo mucho glamour todavía, ¿no? Los diarios le prestan bastante, bastante atención a estas elecciones legislativas. Ahora, yo en todos los títulos locales y extranjeros donde dice provincia de Buenos Aires yo reemplazaría con urbano. Son unas pintitas en azul dentro de toda la provincia pero es donde se concentra el mayor porcentaje de población, el número de población y de votantes y que, bueno, tal vez ameriten algún futuro, hubo, pensé, la estructura de la provincia de Buenos Aires. Sí, medio... Recuerdo que en la época de Scioli hubo un proyecto de... Sí, sí, anteriormente, también. También hubo varios. Sí, sí hubo varios de dividir la provincia en tres. Yo te decía que únicamente Mar Chiquita es de color azul. Todo el resto de la provincia, salvo en el conurbano, donde es mayoritariamente azul y toda la franja norte amarilla más la anus desde el sur y la plata, bueno, todo el resto es amarillo. Pero, bueno, así se han dado las cosas y las elecciones de medio término sirven en todo que han servido, digo, para al menos equilibrar un poco los tantos en esto que yo definí como cirugía de los ciudadanos, que buscaron los equilibrios. Esperemos que después los dirigentes se pongan a la altura de los dirigidos, que me parece que tienen mucha más coherencia muchas veces que ellos. Mañana vas a estar, yo creo que hoy tendremos un día muy arduo, muy movido y espero que ya haya algunas definiciones de carácter económico que se empiecen a conocer. Sí, y ver la reacción de los mercados a lo que pasó ayer. Acabo de recibir un comunicado de la Cámara de Comercio bueno, donde fija su posición después de las elecciones y dice que bueno, aparte de los consensos que se puedan buscar en el Congreso, pide que también se llame a los sectores para tratar problemas como la pobreza, el empleo, la presión impositiva, dificultades de importación, industria del juicio, una agenda enorme que tienen por delante la Argentina en los ajustes o no. Yo este fin de semana escribía, ya que vamos a discutir el presupuesto como eje del programa económico. Acá hay una oportunidad de poner que el presupuesto se modifica con mayorías especiales en la ley y se acaba esto de gastar presupuesto de goma que recién hablábamos con Artana decir, sí, bueno, el gasto puede no bajar en términos nominales pero en términos reales se puede desplomar y bueno, eso es tener esa cuestión de un presupuesto que no es creíble nunca, empezando por los propios supuestos con lo que fue formulado. Bueno, nos tenemos que ir, Néstor, efectivamente el día de hoy ya nos va a dar mucho material para mañana. Yo reitero lo que dijo el presidente ayer, ya no se habla de un acuerdo nacional ni una mesa tripartita ni de todos los sectores ni de todos los temas, una agenda común tan compartida como sea posible y eso me parece que es mucha racionalidad ¿no es cierto? Porque el voluntarismo de que todos juntos la unidad todo eso no funciona. Pensando por cada una de las propias fuerzas. Obviamente mirando cada cual para su propio interno. Hasta mañana Néstor, chau. Chau, hasta mañana. A los oyentes otro tanto, hasta mañana, volveremos mañana por supuesto a las 8 con periodismo a diario. Hoy hace 600 días que estamos trabajando a distancia con la radio desde casa. Así que está para celebrar. 600 días. Todo surgió por la cuestión de la pandemia, por el encierro, pero el sistema ha funcionado y muy bien. Que la pasen lindo. Volveremos entonces mañana a las 8 con más periodismo a diario edición 201. Chau. Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios